La noche sin estar Como se extrañan las mañanas bellas No estar contigo por Dios que me hace daño Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río Cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío Porque te siento como algo muy mío Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas mi amor y mi anar como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a amar porque te extraño Te extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras lo sé Pero te extraño Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no concilio el sueño No te imaginas mi anar como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Cada momento que estoy viviendo a diario Entonces, todo lo que estoy viviendo al otoño Lo que quieras lo sé Pero te extraño Te extraño Viver a la aurora comienza a poder Te extraño Te extraño Viver a la aurora comienza a poder Amén.